Hay mucho, pero mucho que hacer en la capital de la República Mexicana. Las personas que viven en la capital de nuestro país, que se quedaron en la ciudad, mire, pues con menos vehículos circulando y los lugares turísticos que los van a recibir ahí con los brazos abiertos. Yo le agradezco mucho a Jorge Guerrero, director general de servicios turísticos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que nos atienda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Que me guste saludarte y agradecerte que nos permitas en un espacio tan importante como es Telefórmula, poder comunicarnos en materia de turismo con ustedes. Con muchísimo gusto, Jorge. Pues a ver, cuéntanos, por favor, las novedades, algunas actividades de esas que vale la pena no perderse durante este periodo vacacional de Semana Santa en la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Fíjate que estamos muy contentos. Como ustedes saben, esta ciudad es muy dinámica y está en su mejor momento turísticamente. Nada más para darles una cifra, estamos calculando que en este periodo de dos semanas vamos a recibir cerca de 603 mil personas. Estas son las personas que se quedan hospedadas en hoteles. Recuerden que la ciudad tiene, por ejemplo, tiene 60 mil cuartos. Entonces, estar ahorita con esa ocupación que tenemos, que es un promedio del 69 por ciento, es muy importante porque en la medida que va siendo la infraestructura se va recibiendo el porcentaje de ocupación. Y para nosotros es muy importante ahorita como lo estamos manteniendo. Por decir, en materia de derrama económica, tenemos casi 6 mil millones de pesos en este periodo. Pero más que esta parte, que es la parte de la estadística que suena muy interesante y que nos hace competitivos, a mí me gustaría que las personas que te escuchan, que nos están escuchando, que nos hacen el favor, decirles vengan a la ciudad. La ciudad está en su mejor momento y podemos hacer un sinfín de cosas. Por ejemplo, ahorita en la mañana, tan solo, estamos inaugurando el Festival del Bosque de Chapultepec, con más de 100 eventos turísticos, culturales, que podemos disfrutar ahí de forma gratuita. Y ya que si vamos a esta zona, les diría, acabamos también de inaugurar el Jardín Escénico, allá a un lado del auditorio, un espacio nuevecito, que también tiene esta reciente apertura en estos días. Entonces, complementamos eso. Ahora, si estoy ahí, pues de una vez me aviento a visitar el Parque Aztlán, esta feria monumental que estamos viendo ahí, en lo que fue la antigua Feria de Chapultepec. Es impresionante lo que están haciendo en ese lugar, que ya lo podemos ver desde que vamos en vialidades con este ícono que hoy nos ponen en ese espacio. Ahora, ¿qué quiero hacer? Recordemos que la Ciudad de México es una ciudad cultural, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos 180 museos. ¿Qué quiero ver? ¿En dónde? Tenemos de los más importantes, Antropología, Templo Mayor, o tan solo invitarlos. ¿Por qué no nos vamos a caminar el Zócalo? El Zócalo acaba de sufrir el mayor cambio en los últimos años y se vuelve peatonal. Podemos disfrutar, podemos caminar, ver esos edificios que nos dan arraigo, que nos permiten conocer nuestro patrimonio, que nos hablan de nuestro pasado tan importante. En realidad, el centro es un museo, un museo vivo, porque en donde nos movamos hay una historia, hay algo que contar, hay algo que escuchar. Ya no se diga la parte gastronómica que en la ciudad estamos viviendo en el mejor momento. Podemos comernos desde el crucero La Tota de Tamar, que es riquísima, hasta llegar a un hotel o un restaurante de gran formato. Te recuerdo que la ciudad tiene tres reconocidos mundialmente, tres restaurantes y un sinfín de comida. De los estados, de los países, la mayor oferta gastronómica la tenemos aquí. Ahora, ¿por qué no nos vamos al sur? Vámonos a hacer actividades en el sur. ¿Qué queremos hacer? Senderismo, Magdalena Contreras, este Rapel, el Dínamo número 2. Pues vámonos a la feria típica de Xochimilco. Está la feria de la nieve. Yo creo que vale mucho la pena. Y ya que estoy en la feria, pues me paso a los canales. Recordemos que se nos dice que es una de las visitas más importantes que se tiene, que es recorrer estos canales. La Venecia de Latinoamérica la tenemos muy cerca. Que podemos irnos a comer la comida típica de Tláhuac, hacer una caminata o un temazcal en Milpalta. Ya no se diga todas estas zonas recuperadas de Iztapalapa. El mismo Cablebus. Subirse al Cablebus ya es un gran atractivo. Ver la ciudad con ese rescate que se hizo desde ese tamaño de una ciudad que hoy en ese espacio se mueve cultural. Recordemos que es la exhibición más grande de murales que se tiene. Entonces, esa podría ser también otra idea. Por supuesto, Jorge. Pues entonces, en este periodo de Semana Santa, digamos que es una de las fechas en donde mayor cantidad de visitantes recibe la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, es una de las temporadas altas, como tenemos muchas, sobre todo, por ejemplo, en temporadas más cercanas a noviembre, octubre, septiembre, también son muy importantes como esta. Y yo les diría, pues lo más importante de estas temporadas es vivir los viacruces. Tenemos el más importante de Latinoamérica, que es el viacruces, la pasión de Iztapalapa, que de veras vale la pena vivirla. Hay que entender qué es lo que sucede con toda la comunidad volcada a sus calles, ver esta representación llena de tanto simbolismo, de tanta fe, ver a las personas que participan, de veras se enamora uno de lo que está viviendo ahí. Ahora, no puedo llegar en este momento tan importante de la pasión de Iztapalapa. Me quedo en el centro, en la calle de Madero vamos a tener un viacruces, también muy importante, no tan impresionante como es el de Iztapalapa, pero también podemos vivir ahí. Ahora, quedémonos a caminar, vámonos al Paseo de Reforma, a verlo ahorita en su color morado que tenemos con estas jacarandas impresionantes, los parques lineales que tenemos. Podemos irnos a caminar a la Alameda y tomarnos un martillo y sentarnos a ver esta historia que nos cuenta de las fuentes, subirnos al mirador del Monumento a la Revolución. O qué pensar, a lo mejor me subo a los transportes turísticos. Ver las ciudades de un segundo nivel es muy bonito y te ilustra cómo está conformada, cómo se fue desarrollando, cómo se conformaron estos polígonos turísticos que hoy tenemos como Condesa Roma, Coyoacán, San Ángel. En fin, es el mejor momento para que vengan a esta ciudad y seguramente los estamos recibiendo con el corazón dispuesto y los vasos abiertos a que vengan a hacer turismo con nosotros. Padrísimo, ya sea turismo local, es decir, nuestros amigos capitalinos que quedaron allá esta semana, que permanecen en la Ciudad de México, o también cualquier persona que nos sintoniza en la República Mexicana. Yo cada vez que voy a la Ciudad de México lo disfruto enormemente. Mi familia y yo lo disfrutamos siempre. Jorge, espero pronto visitarlos ya en vivo y a todo color allá en la capital. Y pues te agradezco mucho todas estas recomendaciones y referencias que nos has comentado. A tus órdenes, Gregorio. Y claro que bienvenido cuando gustes, sabes que eres bien recibido en una ciudad que es totalmente incluyente y de derechos. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Jorge. Jorge Guerrero, Director General de Servicios Turísticos de la Ciudad de México en la Secretaría de Turismo.